¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, estamos en vivo y en directo a través del canal de Emisora Boyanguera en YouTube y también estamos en Twitch con este programa especial donde tendremos un invitado muy importante en el plantel de la U que fue figura en el triunfo ante Unión La Calera y nos va a contar algunos detallitos de lo que ha sido su presente desde que arribó a la U, Emanuel Ojeda que va a estar con nosotros en unos minutos más. Primero parto saludando a Fabián Corrota que también está con nosotros esta noche. Bienvenido, buenas noches Fabián. Muy buenas noches Víctor, buenas noches a Pablo y también a toda la gente que se va sumando. Sí, va a ser un programa bien especial hoy día. Volvemos a tener a un jugador del primer equipo de Universidad de Chile, que mejor que con un refuerzo o el refuerzo que ya ha podido jugar durante ya este segundo semestre, que es Emanuel Ojeda, un volante que ha mostrado su calidad, que ha mostrado también un protagonismo importante en los dos partidos de Copa Chile y que es ir en el partido contra Unión La Calera ahí en Santa Laura el sábado pasado donde mostró sus credenciales que puede ser el dueño del mediocampo de U. Y bueno, vamos a estar conversando un poquito sobre su carrera y lo que le depara aquí en la U. También está con nosotros Paulina Cornejo, buenas noches, bienvenida, ¿qué tal? Buenas noches Fabián, buenas noches Víctor y a todos los hinchas que se están conectando. Un programa especial hoy día con entrevista con el nuevo jugador de la U, Emanuel Ojeda, que ya lleva unos partidos jugando y es muy grato tenerlo el día de hoy, así que estamos esperando que se conecte para poder hablar un ratito con él. Así es, vamos a estar entonces en unos minutos más. Aprovecho de invitar a toda la gente que ya se está uniendo a esta transmisión a compartirla, dejar su like, que es muy importante para nosotros, por favor, dejar su like, su dedito para arriba. Para poder llegar a mucho más boyanguero. También si es nuevo en este canal, suscríbase, apriete la campanita, ¿por qué? Porque vamos a tener muchos, altos programas. No solamente este, sino vamos a estar el fin de semana desde Antofagasta, el día sábado con la previa, el día domingo desde el estadio Galo de Azcuñán, con todos los detalles y los pormenores del duelo entre la U y Deporte Antofagasta. En rigor de Huerta Antofagasta versus Universidad de Chile. Así que suscríbase, apriete la campanita y ayúdenos con un like. Por mientras tanto, que esperamos a nuestro invitado, que se va a conectar en unos minutos más, Fabián, comentar también a la gente lo que ha sucedido el día de hoy también, con algunos pequeños pormenores que han ocurrido durante el día de hoy con respecto al primer equipo. Así es, porque lo adelantábamos ayer en la noche, Pauli, ahí siempre atenta con la información, pudo ahí compartirnos, la información valga la redundancia, de la vuelta de los cinco, bueno, de cuatro, de los seis, llamados, citados a la selección sub-20 de Patricio Hermosábal, de la Roja Sub-20, en este microciclo número 12, que tuvo a seis azules, uno quedó dentro del microciclo, ya que Diego López llamó a cuatro de los disponibles para tenerlos en cuenta de cara al partido contra Deporte Antofagasta. Pedro Garrido, el portero suplente, Darío Osorio, Lucas Asadi y Marcelo Morales, son los cuatro jugadores que volvieron a entrenar al CDA, estuvieron el día lunes, estuvieron ayer martes, y hoy miércoles por la mañana ya volvieron al Centro Deportivo Azul para ponerse a punto y ya prepararse con todo de cara al partido contra los Pumas, ahí el domingo en Antofagasta. El otro jugador de la U es Yair Salazar, que lamentablemente tuvo que salir también, fue liberado de la Roja, pero no porque lo haya llamado López, lamentablemente fue por una lesión que, un malestar se podría decir muscular, y no va a seguir en el microciclo con Norma Sábal, sigue a seguir el jugador que nombrábamos Agustín Arce en su primer microciclo, sabemos un jugador de 16 años que figura de la Sub-17 y ya está compartiendo con jugadores más grandes de la Sub-20, así que en su primera experiencia sigue Agustín Arce hasta mañana, que es el último día de este microciclo, y bueno, estos cuatro jugadores que ya vuelven al primer equipo azul para prepararse y viajar al norte este fin de semana. Así es, el partido ya se comienza a jugar desde ya, con los entrenamientos del profesor Diego López, que está buscando la fórmula perfecta y obviamente cómo encajar también al esfuerzo de Neri Dominguez, es que, si fuese un club normal, se podría decir que diríamos todos que va por Ignacio Tapia, pero ya al lado hemos visto cada cosa que realmente no sabemos por quién va a ir Neri Dominguez hasta el momento, o sea, suponemos que debiese ser Ignacio Tapia, pero Ignacio Tapia ha sido el jugador más bancado en esta temporada, tanto por Escobar, después por Miranda, así que es muy difícil cómo aventurarse a decir o afirmar que Neri Dominguez entra por. Hay que ver cómo se va desarrollando el tema, faltan hartos día uno, hoy día es miércoles, faltan tres entrenamientos más, así que no hay inconveniente todavía para el profesor López, pero debiese ser Ignacio Tapia, ¿qué creen ustedes? Mira, yo creo que lógicamente sería sacar a Ignacio Tapia porque ya con el gol de Bastián Tapia y la capitanía que terminó realizando en el partido contra la galera, creo que le da otro plus, le da más crédito y además que él mismo, el mismo entrenador dijo que lo quería ocupar como defensa central, sería muy ilógico, no tanto viniendo de la U de que Neri no vaya a titular el domingo sabiendo que está para jugar, que entrenó ya con el equipo llevado entrenamiento, entonces yo espero, yo espero que Neri sea el central por izquierda con Bastián Tapia al fin de semana, pero como tú dices bien Víctor, en la U se puede esperar de todo y tal vez por ahí lo vemos acompañando a Ojeda, quién sabe, así que, pero yo creo que va a titular, yo supongo que Ignacio Tapia va a perder los santos en la corte y que Neri va a titular el domingo. Igual a lo que me refería era si, más allá de que la especulación que va a ir de central sí o sí, es saber si va a sacar Ignacio Tapia o Bastián Tapia, si esa es la, como la incógnita, o sea, en un transcurso normal uno diría Ignacio Tapia, pero viendo lo que ha ocurrido durante la temporada, el jugador que más oportunidades ha tenido a lo largo con Marcelo Morales se podría decir, pero Marcelo Morales igual ya en el último periodo había perdido el puesto, había sido suplente, incluso jugó partidos con la juvenil, y si no fuese por la lesión de José Castro, pero hoy se siguió José Castro y Morales no hubiese aparecido tampoco en ese partido, pero Ignacio Tapia sigue apareciendo de todas formas, así que por eso es como la gran incógnita que hay de cara al duelo ante los Pumas, y lo otro sería ver cómo, si va a haber cambio de esquema, netamente por la suspensión de Cristian Palazzo, que podría haber un cambio de esquema, o simplemente que ingrese Junior y dejar las cosas tal cual, esas son como las variantes que podríamos ver dentro de esta semana, de cara al partido del día domingo a las 3 de la tarde allá en Antofagasta. No veo otro lugar en la gancha donde el profesor meta mano. Mira, yo me refería a lo de Endiri ahí, porque es arriesgado sacar a Bastián Tapia, viene a hacer un gol, viene con la confianza arriba, y no me parecería raro que para dejar a Ignacio Tapia en el equipo, se eche para atrás la decisión de ocuparlo solo de central y aparezca como medio campista. Yo creo que este semestre, especialmente este año la U ha dicho cosas, hace otra, el cuerpo técnico dice algo, ya sea Escobar o Miranda hace otra cosa, esperemos que Diego López no se suba a ese carro y sea bien firme en sus decisiones, bien convincente también, y que no haga inventos. Si dice que Endiri va de central, lo va a ocupar ahí siempre, en ese tema debería salir sí o sí. Me parecería muy raro que salga Bastián Tapia y ahí sí que... No sé, no sé qué haríamos en ese caso que saliera Bastián Tapia. Más raro sería que jugara de volante, pero no lo veo, no, porque fue... Lo podría ver en cinco partidos más, seis partidos más, si las cosas no se dan, si hay alguna baja o... O si traen al cuarto refuerzo extranjero como central, quizás. No veo el caso para este día domingo. Está el jugador vacío, sí, de defensor central, y la duda es ver por quién va. Pero la duda va no por los rendimientos, para que quede bien claro, no es porque uno quiera sacar a uno al otro, sino que simplemente es por lógica, o sea, por cordura. Ignacio Tapia, el jugador que debiese salir, debiese, en teoría. Veamos qué sucede entonces durante la semana. Pero también el día de hoy habló Cristóbal Campos. Extrañamente habló hoy día. Algo va a pasar mañana, entonces. Algún evento de haber ahí en el Centro Deportivo Azul, porque las conferencias generalmente no son los días miércoles. Así que algún evento de haber mañana. Pero hoy día tocó hablar a Cristóbal Campos, jugador que se notó bastante confiado. Lo vi bien, lo vi bien en la conferencia. Hace rato que no escuchamos jugadores, más o menos bien ahí en la sala de prensa, diciendo varias cosas. Bueno, obviamente devolviéndole todo lo al agua a Johnny Herrera, en cierto modo. Y con respecto al tema de Pedro Garrido, también me gustó la declaración. O sea, eso de que tienen que cuidar el puesto en el que está, me reconforta. Y veo que hay una buena relación entre él y el joven portero Pedro Garrido. Yo encontré muy madura en las declaraciones de Cristóbal, que es algo que lo hemos criticado bastante, que si bien tiene talento, tiene todas las condiciones para ser el arquero de la U. Fuera de la cancha no ha mostrado estar a la altura, eso él mismo lo corroboró. Fue autocrítico también en cierto sentido, pero ese respaldo, ese espaldarazo que le dio a Pedro Garrido habla de lo bien que está el puesto del arquero en la U. Después de la salida de Galinde, toda esa turbulencia, Cristóbal Campo actuó casi como un padrino de Pedro Garrido, diciéndole que hay que cuidar el puesto, que cuesta llegar a ser el portero de la U. Y hoy tenemos dos arqueros de la casa, así que me parece muy correcta la declaración de Cristóbal, también diciendo que a veces le juegan contra la personalidad fuera de la cancha, y me parece que van en un buen camino. Como dice Víctor, sí, es bien raro que se hagan conferencias dos días seguidos, además. Ayer ya habló un jugador, hoy, bueno, por lo de Neve, ayer, hoy Cristóbal, pero yo creo que era necesario, era necesario que Cristóbal Campos saliera a hablar porque salió el tema de buscar un arquero, que dijo el gerente deportivo. Después del tema de Galinde, creo que, y además del partido que se mató el sábado, me parece que era apto que saliera Cristóbal también a hablar un poco de cómo está la situación actualmente en la portería, y me parece muy madura, muy madura las declaraciones de Cristóbal. Lo que quiero saber, ¿qué pasa con Manologea? Me hicieron tragar a la hora de once, y estamos pasados. Estamos ahí viendo un temita, y ya se va a conectar el jugador. Vamos con algunos comentarios mientras esperamos al volante argentino a que se conecte la transmisión, Fabián. Vamos, vamos, vamos también esperando a que se sume la gente también. Acá dice Gustavo Bravo, te amo, Emanuel. Ya llegan todos los mensajes de cariño directamente para Ojeda. Acá dice Esteban Godoy, grande emisora huyanguera, saludos a Emanuel, y los mejores deseos vistiendo la camiseta más hermosa de Chile, le dice Esteban. Por acá Giovanni dice saludos, emisora huyanguera, y haciendo la manito con el emoji de la U. Acá dice el amigo Obi-Wan, dice llegué temprano hoy, abrazo cabros, nos manda un saludo ahí. El camarada Franco... Déjame darle el nombre completo, el nombre completo, ¿cómo es? Obi-Wan si Rossi. Obi-Wan si Rossi. Me acordé de Jonathan Andí y la gota. La famosa gota. La famosa. La famosa gota. Franco López dice, haciendo el aguante en la emisora, un saludo crack, son los más grandes, dice, manda ahí una manito que no se vea. Te diré que si, si el hombre no se conecta, los mensajes van a ser todo lo contrario. Claro. Benjamín Arzola dice, ni acaso llego tan temprano, dice Benjamín. Yo también llegué temprano. Tragué. Anto nos dice, hola, buenas, ¿cómo están? Muy bien, querida Anto. Anto, ¿y hay tasa para Ojeda? No hay tasa para Ojeda. Pregunta seria. Ahí no hay, pregunta seria. Darlene Temenbrillo, nuestro querido camarada ahí, con el nombre de su pyme, decimos siempre. Y si el profe juega con cinco defensas, dice, ya que Morales es más ofensivo. ¿Será la pyme? ¿Será la pyme? ¿Berlin Temenbrillo? No, pero aquí sería como más, si fuera como la pyme, no sé, poner el usuario, algo más, casi como, claro, el nombre, el teléfono, no sé, el Instagram, el arroba, arroba, Berlín Temenbrillo, como para poder llegar, digo yo. Claro. Holanda, Yuka dice, no creo que Ignacio Tapia siga jugando, sería absurdo, pero los técnicos son los que deciden. Y no sé tanto en la U, porque con Escobar, no sé si era Escobar el que decidía, para ser sincero. Era muy raro el tema de con Escobar. O sea, el hombre salió solamente cuando lo expulsaron, justo en la última fecha cuando se fue el técnico colombiano. Así que no sé. Correcto. Acá dice, también Holanda, Yuka dice, cuatro de tres, basta con el cuatro de tres, no tenemos ningún extremo, viejo dice. Pero, ¿estamos jugando con cuatro, cuatro, dos? ¿Con qué estás peleando? ¿Con qué estás peleando? Estamos jugando, doble seis, volante ofensivo abierto, y dos delanteros. Es lo que ha mostrado Diego López, los tres partidos que ha estado, hasta el momento. Acá dice, está ocupado Ojea, dice Rizquio. Ya, en un minutito va a estar conectado, Emanuel Ojea. Acá dice Diego Belli, le hace una pregunta ya a Emanuel, le dice, señor Ojea, usted ha escuchado, visto de la U2011, 2012, y qué opina de ella, dice Diego Belli. O de Lorenzetti mejor. Un, ecoterráneo, de Rosario. Acá dice, Emanuel Olivares, dice, a ver qué dice mi tocayo, dice Emanuel Olivares. La canción, vamos a ponernos a cantar, vamos a hacer un dúo. Está yendo River, dice, José Tomás Grandona. O la Copa Argentina, está jugando defensa con, Argentino Junior, también. Cuidado. Cuidado, cuidado. Franco López dice, urge el cuarto refuerzo, sí o sí, a este equipo, no le sobra nada, y si ya basta con el tercer refuerzo, Arquero dice, entre paréntesis, estamos re mal, ya que necesitamos la columna vertebral, decente en el equipo. No, ya empezó la campaña, sí, ahí se conectó, pero ya empezó la campaña de lleno con, con Cañete, ya, ya la, la hemos visto en redes sociales. Así que, cuando quiera nomás. perfecto, ya estamos en vivo y en directo con, a ver, yo no lo veo, ustedes lo ven, ahí sí, ahí lo veo, ahí sí. Ahora sí estamos, en vivo y en directo, con Emanuel Ojeda, ¿qué tal Emanuel? ¿me escuchas bien? Buenas noches, sí, sí, lo escucho, ¿sí? Sí, sí, también, te escuchamos, perfecto, vamos a pedirle ahí a, ahí sí, eso mismo le iba a pedir, que sacara la música de fondo, ¿qué tal Emanuel? ¿todo bien por allá? Mucho frío, ¿no? Porque, bah, heladito hoy día. Sí, no, mucho frío acá, no me acostumbro todavía al frío. Pero, ¿es más helado que Rosario? ¿o anda por ahí igual? Es como un frío más, más seco, en Rosario hay mucha humedad. Ah, ahí está, más encima, justo le tocó, la etapa más fría y con lluvia, hace rato que no vivía tanto en este país, justo, justo hoy no tomé más lluvia un rato. Sí. Bueno, Manuel, darte la bienvenida, y primero que todo, muchas gracias por aceptar esta entrevista, y comenzar más que todo por tu presente, cómo, cómo evalúas tus primeros partidos con la U, y se te ha lavado bastante, o sea, te sorprende tantos halagos, porque, te lo pregunto por lo siguiente, porque, nos estamos acostumbrados a tener un volante que profundice tanto el balón, que abra tanto a las bandas, y que juegue hacia adelante, por eso, el hincha de la U está en éxtasis contigo en cancha. Bueno, gracias, gracias a ustedes por el llamado, no, me vengo sintiendo bien, me vengo sintiendo muy cómodo, la verdad que el grupo me, me metió muy rápido a lo que es el equipo, así que, muy contento, y nada, yo creo que la gente me veía más como un 5 defensivo, y creo que estoy mostrando otras cosas, que también, que no estaba mostrando tanto en central, por el estilo del juego, pero bueno, otra característica que también tengo. y Emanuel, el tema de llegar a la U, y esta pregunta, los jugadores cuando llegan a la U se sorprenden mucho, la instalación en el Centro Deportivo Azul, ¿a ti lo personal viste algo muy imponente, o estás acostumbrado a estas instalaciones? No, muy linda instalación, me sorprendió, bueno, en el club del que yo vengo, también era muy parecido, pero bueno, hay dos, tres cositas que me sorprendieron, la cantidad de elementos para trabajar, el cuidado de las cosas, la verdad que me sorprendió bastante. Y algo que se ha hablado mucho en el último tiempo, Emanuel, el tema de la cancha Santa Laura, que ha sido un tema, no creas tú que acá estamos acostumbrados a tener ese tipo de canchas, pero esta última semana ha estado en pésimas condiciones. Sí, sí, la cancha estaba muy mala, no se podía jugar, bueno, ya lo he dicho anteriormente en otras notas, que nosotros entrenamos, vamos a salir jugando la tenencia de la pelota, y por ahí en una cancha así se complica, y la verdad que es una lástima jugar en una cancha así. Voy contigo, Fabián. Bueno, buenas noches, Manuel, muchas gracias por estar con nosotros, por acá Fabián Corrotea, tocando también el punto que dijo Víctor anteriormente de la cancha, la jugada, hay una jugada en que la U está en ataque, a ti te queda la segunda pelota, y te da un bote, y tienes que cambiarla rápidamente para Marcelo Morales, me parece, y claro, ahí se nota que no estás para jugar a ras de suelo, sino que el bote, y reaccionaste rápido para cambiarla de aire, y bueno, salió perfecto ese pase largo, Marcelo. Preguntarte también en estos tres partidos que ya llevas con la U, ¿se ha notado un poco distinto el fútbol chileno con el argentino? Si bien los dos primeros partidos fue con un equipo de tercera categoría, ¿contra Calera notaste algo distinto en un partido de primera división entre lo que se hace en Argentina con lo que viviste el sábado, futbolísticamente? Bueno, de la jugada que me contás, estaba complicado para jugar un toque, no se podía, y por ahí tenés que ver más lejos, y bueno, y cambiar de frente como contabas recién, y lo que vi, por ejemplo, en la Copa Chile, que es muy parecida a la Copa Argentina, los equipos inferiores a uno, por así decirlo, son los partidos más complicados, se complica mucho, en Argentina pasa totalmente lo mismo, y en el primer partido del torneo, por ahí sentí que pude jugar un poco más con libertad, por momentos no sentí que me presionaban tanto, obviamente por momentos sí, cuando me echaban un jugador, pero es lo único que noté distinto con el fútbol argentino. Se pegó parece Fabián, ¿no? Sí, ahí está, ahí está. Ahí viene. Ahí viene. Bueno, yo voy a saludar a Emma, hola Emma, al fin te podemos tener en emisora, voy a enguer, un gusto tenerte acá con nosotros, y el hincha está muy contento, nunca se conectan tan temprano, estaban todos esperando. Estaba leyendo algunos comentarios. Sí, estaban todos esperando que llegara Emanuel Ojeda, le dejamos bien claro, a las 21 justita, y ahí estaban ya con nosotros. Bueno. Un problemita ahí de comunicación. Sí, menos mal que te hable, o si no, todavía te estamos esperando, pero bueno. Mira, en base a tu llegada a la Universidad de Chile, bueno, recuerdo que estuvimos en contacto en el mes de enero, los dos, porque también sonaste en esa fecha en la U, para llegar en el primer semestre, y no se pudo dar. ¿Qué pasó ahora en este segundo semestre que se dio esta opción que pudieras llegar a la U? ¿Lo pensaste? ¿Dijiste al tiro que sí? ¿Cómo fue esa reacción para llegar en esta segunda temporada a la Universidad de Chile? No, bueno, al principio del año, a mí me interesó la propuesta, es más, yo hice todo lo posible por venir al club, es un tema que me excede a mí, que es algo de los dirigentes, que no se pudo dar, complicaciones, y nada, y ahora que volvió a sonar, no lo dudé, fui más al punto, y le metí con toda para poder venir, mi deseo era estar acá, yo quería salir de Central, y nada mejor que un club tan grande como el de Chile. Estamos en vivo y en directo con Emanuel Ojeda, y en esa misma línea, Emanuel, no sé, ahora, estos últimos días, cuando llegó Carlos Teve a Rosario Central, nos dijiste, uy, me puedo haber dirigido ahí el Apache, ¿no la dudaste un poquito? No, no, ya está, ya estoy acá, no pienso en lo que podría haber pasado. Perfecto. Emanuel, y en ese sentido, en la Universidad de Chile, ¿cuáles son tus expectativas a corto y largo plazo, sabiendo que en el campeonato está complicada la cosa, hay que remontar a estos puntos, hay que buscar un funcionamiento también, ¿cuáles son las expectativas que tienes tú en esta llegada a la U? Y bueno, a corto plazo, agarrar rápido la idea del técnico, formar un equipo sólido, que a los rivales le cueste enfrentar a la U, y a largo plazo, entrar a una coma internacional, que yo creo que estamos para eso, y para mucho más. Dale, Fadi. Bueno, ahora sí, tuve un problemita de conexión. Emanuel, preguntarte también, el sábado te vimos muy cómodo también, con bastante espacio para jugar, para ir para adelante, y como tú bien decías, tal vez en Rosario Central, por el estilo de juego que había, teníamos de ti una impresión de un volante más defensivo, pero ahora con espacio, te vimos que eres perfectamente la primera salida, y que puedes ir para adelante fácilmente, o sea, no te acomoda, o sea, no te incomoda jugar a uno o dos toques hacia adelante. ¿Te parece que te va a acomodar mucho esta forma de jugar en Chile, con más espacio, con equipos que tal vez no presionan tanto, como se dio el sábado? Sí, bueno, me sentí muy cómodo, como te dije antes, encontré muchos espacios, más allá del estado de la cancha, quizás con una cancha mejor, también mis compañeros, puedan encontrar el mismo espacio, encontré yo. no sé, me sentí cómodo jugando con un doble cinco, la verdad que Mauro corre todo el partido también, y eso te da una seguridad, de que puedes adelantar sabiendo que tenés a alguien que te respalda, así que nunca uno juega solo, siempre está bien acompañado. Bueno, y te vimos ahí, cuando la U atacó al segundo tiempo, en el primer gol de Darío, también estaba muy posicionada en ataque, casi en tres cuartos, pudiste abrirla ahí para que Darío hiciera la diagonal, ¿qué pensaste tú? ¿Sabías que le iba a pegar al arco Darío? ¿O sabías que tú entregándosela a él, la pelota iba a terminar en el arco contrario? No, bueno, cuando entra un jugador de las características de Darío, hay que dárselas todas a él, a ellos, a los que entren, que son los que saben, tratamos de aprovecharlo al máximo, cuando ingresa, y yo le doy la pelota, y yo tomá, hacelo tuyo. Contra general Velázquez, tuviste un par de remates, ¿te acomoda también llegar hasta tres cuartos, probar de afuera? Sí, sí, me gusta, sí, sí, cuando veo la seguridad como tío, en la espalda, yo me mando, no tengo problema. Dale, Paulina. La llegada de Nery Domínguez, te acomoda, que ahí puedas tener ayuda, se te vio un partido el día sábado, que, pucha, tuviste en hartos puestos, corriste bastante en el partido que vimos el sábado, y Nery viene a reforzar ahí, el área que está más baja, la U, ¿te acomoda, te sientes un poquito más aliviado con la llegada de Nery? No, no sé si aliviado, bueno, antes que nada, Nery es un amigo, lo conozco de Rosario Central, no soy quien para hablar de lo que hace falta en la U y lo que no, yo creo que viene para sumar, para pelear un puesto, porque acá nadie tiene el puesto subrado, y el que le toque jugar, yo sé que lo hace de la mejor manera, y que trata de aportar lo mejor para el equipo. ¿Cómo fue? Perdón, Víctor, que tengo otra preguntita. El recibimiento de tus compañeros cuando, bueno, ya viste el del aeropuerto, que ahí estuvimos cuatro horas esperándote. Estuvimos con la gente acá cuatro horas en línea esperando que llegara Emanuel Ojea en el aeropuerto. Pero, ¿cómo fue esa llegada? ¿Cómo te recibieron tus compañeros? ¿Te ha costado adaptarte al equipo, al ambiente que está, que es muy bueno el ambiente de la U en el Centro Deportivo Azul? No, bueno, me recibieron muy bien, la verdad que me sorprendió también eso. Me hicieron sentir muy cómodo, pude charlar con todos, toda la mejor predisposición para conmigo. No solo los jugadores, sino la gente que trabaja. Y nada, traté rápido de acomodarme al grupo, de ver lo que pedía el técnico, de conocer a mis compañeros, sus características, y así poder acomodarme rápido. Estamos con Emanuel Ojea de acá en Emisora Guianguera, y bueno, no puedo no preguntarte sobre el Super Clásico que está a pocas fechas. ¿Tienes un saldo favorable? Estoy investigando en Clásico ahí contra Newell's. Bueno, vas a enfrentar también a un jugador que conoces como Leonardo Hill. Cuéntame un poquito esa expectativa, si ya tienes en la cabeza todo lo que va a ser ese partido de la fecha 5. Yo sé que los jugadores siempre dicen el paso a paso, y lo entendemos perfecto, pero siempre está ahí en el calendario, me imagino ahí pegado en el Centro Deportivo Azul. Super Clásico. Y bueno, también debes estar enterado que hay un saldo negativo hace mucho tiempo, una deuda pendiente del club con el Super Clásico. Sí, bueno, una de las cosas que me hablaron mucho desde que llegué, es por el Clásico. Obviamente vamos paso a paso, ahora tenemos a Antofaga en frente y pensamos en ello, pero obviamente también el Clásico, lo tenemos en la cabeza dando vuelta. Vi que hace rato no se gana el Clásico, pero bueno, yo vengo a aportar desde mi lugar. Puedo decir que tuve la experiencia de vivir un Clásico como se vive acá. El Clásico Rosalino se vive muy similar a como se vive acá, entonces puedo decir que tengo esa experiencia de jugarlo. Oye, y hay una anécdota también, Emanuel, que no puedo dejarla pasar, de hecho se la comentaba a mis compañeros y a la gente que está conectado durante toda la semana, esa jugada con el Pulpo González. ¿Se acuerda contra Boca Juniors ahí en cancha de Vélez? Sí. Tuvo bravo ese cruce, ¿eh? Sí. Sí, creo que fue una fecha antes de que arranque el VAR, así que fue como una despedida de las piñas. Creo que la última piña me la llevé yo. Para la gente que no sabe, ahí el jugador de Boca le puso un combo, una piña ahí en el ojo, le dejó el ojo, pero totalmente morado. No, el ojo terrible. Después si puedo te voy a mostrar alguna foto. Sí, y bueno, ¿te pidió disculpas? Fue terminando el primer tiempo y salgo al segundo tiempo. Me acuerdo que me había pinchado el ojo para sacarme sangre porque no lo podía abrir. Hice todo para entrar al segundo tiempo. Estaba ciego, quería la revancha. Y nada, no veía nada. Duré cinco minutos y tuve que salir porque estaba arruinado. Vamos con la última ronda de preguntas, Fabi. Sí, bueno, sabemos que era un jugador joven todavía, Emanuel bastante joven, pero con más de 100 partidos en primera, ha salido campeón de Copa Argentina con Rosario. Si bien el profe Diego López dijo durante la semana que había que ser boludo para pensar en la opción del campeonato, pero te atrae a ti en tu primera temporada ganar alguna copa con la U, ya sea Copa Chile o pegar una remontada épica en el torneo nacional. Sí, seguro. Un equipo grande apunta siempre a campeonatos, a tener buenas temporadas, a ingresar a copas. y obviamente es algo que todo jugador quiere jugar, que quiere conseguir. Y la verdad que sí, me gustaría campeonar Copa Chile, torneo, entrar a copas. es un objetivo y obviamente siempre que tengamos chances lo vamos a buscar. Y no sé si me voy a adelantar a mi compañero Víctor en esta pregunta, por el dorsal. Sabemos que en la U los dorsales se eligen en verano, en la primera parte del año, pero en Rosario te vimos jugando la 25, ahora también la 5, me parece en el último semestre. Algo especial en número 5, un número clásico, bueno, del mediocampo argentino, pero algo más tiene ese número para ti. No, siempre de chiquito usé la 5, en todos los clubes que jugué siempre usé ese número y la verdad que es un número que me gusta mucho. También, bueno, me identifica con el puesto en Argentina, así que nada, es simplemente por eso. Verbole. Emma, ¿qué te ha parecido la hinchada de Universidad de Chile? ¿Lo has podido ver ya con un estadio prácticamente lleno, aunque el aforo ha sido reducido? ¿Qué te parece esta hinchada? ¿Cómo lo has podido vivir? No, bueno, la veo muy similar a la hinchada de Rosario Central. Mueve mucha gente el club. Bueno, me han mostrado recibimiento, mis compañeros me han mostrado recibimiento, me han mostrado fotos de las pregas, de los clásicos, que se llena de gente y la verdad que es una hinchada muy linda y hay que aprovecharla también. Siempre suma la hinchada. Una preguntita chiquitita que acá es un hincha, ¿eres cabalero? No, no, no tengo cabalas. Bien, Emma, ya para ir finalizando esta entrevista, consultarte si en el medio campo te acomoda jugar con el doble cinco o el doble seis, como se dice acá, o si te toca en algún momento jugar solo en el medio campo, maneja la doble función. Bueno, en reserva también, cuando estabas allá en central, jugaste hasta defensor central, ahí con el Kili González. Manejas varias alternativas dentro del equipo. Sí, bueno, estos partidos me vine sintiendo muy cómodo jugando doble cinco, como te decía, encuentro seguridad para poder ir para adelante, pero si en algún momento tengo que jugar de cinco solo, cinco tapón, no tengo problema, también me adapto, sé la función que tengo que cumplir, y bueno, como decía, con el Kili González, me tocó jugar de central, en la reserva, y nada, fue más que nada para darle una mano a él. Y en central, bueno, también te tocó con el Chachacaudet, ¿cierto? De técnico, dos personajes, el Kili González, el Chachacaudet, bien divertidos los dos. Sí, sí, bueno, con el Chacho, debuté, él fue quien, quien me metió a la cancha, y compartí muy poco, fueron, creo que seis meses nomás, y con el Kili sí, compartí un poco más, tuve otra relación, la verdad que tuve una muy buena relación con él, solemos hablar seguido, me da consejos, muchas cosas buenas, así que tengo otro tipo de relación con él. Acá en los comentarios, muchachos, le están pegando un poquito a González, por no soltarlo antes, por no soltarlo desde el verano. Ah, sí. Acá se decía mucho que el Kili no te quería soltar por nada del mundo ahí en enero, porque por eso costó tu llegada a comienzos de temporada. Y Emma, ya la última, algún jugador joven de la U que te haya sorprendido, que te haya dicho, este pibe la va a romper. No, bueno, hay muchos, la verdad que vi un gran nivel de la cantera, todos tienen algo que aportar, todos, algunos tienen gambeta, otros físico, y todos tienen algo, pero lo que encontré es que tienen una gran cantera. Bien Emma, ¿no se la juega con algún nombre? Un Asadio, un Osorio, ahí que... Ah, bueno, Osorio, ya se la juega, Asadio también, pero no, no, en todos encontré, encontré un buen nivel. Bien Emma, bueno, agradecerte entonces tu tiempo, sabemos que eres bien solicitado a la entrevista, hay varias que te piden ahí para hablar. No soy mucho de entrevista, viste, no, 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 pero no hay problema, la teníamos que hacer, se la debí. Así es, eso sí que, o si no iba a seguir molestando, dijo ahí la Paula. Emma, para pedirte entonces un mensaje que le pueda entregar a Lin Chalau, que se ilusiona contigo, con Nery, como para hacer la remontada en este segundo semestre, y por qué no clasificar a una Libertadores, o ganar una Copa Chile. No, bueno, la verdad, palabras de agradecimiento, la verdad, me recibieron muy bien, me sentí, bueno, muy cómodo de vuelta, te repito, me mandan muchos mensajes, lindo, por Instagram, los leo, pero por ahí se me hace complicado responderle a todos, así que nada, palabras de agradecimiento, y decirle que, que de mi parte, voy a dejar todo en la cancha, para, para hacer lo posible, para que el agua esté bien arriba. Bien, Emma, muy agradecido entonces, muy buena noche, abrigarse harto nomás, que van a seguir la helada, así que... Mañana va a ser mucho frío, así que va a ser peor. Lamento, mañana te lo encargo, va a estar bien helado y todo, así que... Terrible. Muchas gracias, Emma. No, no va a llover. No, va a seguir ahí. Pero ahí en Antofagasta, va a ser un poquito más de calor en el norte, así que hay que... Ahí va a meter más polerita, más remerita, así que muchas gracias, Buenas noches, Emma. Gracias, Buenas noches. Muchas gracias, Manuel. Chao, chao. Chao. Bueno, entonces eso fue la entrevista con Emanuel Ojea, el volante tapón que tenemos en Universidad de Chile, que llegó hace poquito, hace menos de un mes, un poquito más, que ha dejado grata impresión entre los hinchas, buena aceptación, ha hecho un buen trabajo, lo hemos visto de defensora en un partido, bueno, sin ir más lejos en el de Galera, lo vimos defendiendo, lo vimos en el mediocampo, lo vimos rematando al arco, tirando centro, fue un polifuncional en el partido ante Galera, y así que ha dejado un buen sabor de boca, lo que ha mostrado Emanuel, muchachos. Sí, comparto, creo que desde el partido contra el general Velázquez, en Rancagua, que mostró algo diferente, le tocó en un partido muy, ¿cómo decirlo? Raro, raro, porque jugaba con otro volante al lado que no venía jugando desde hace bastante tiempo, que era Mauro Morales, entonces era un jugador que debutaba en la U, más uno que hace dos años que no jugaba un partido, casi un año y medio, y era complicado, era complicado, lo sacó adelante en ese partido, salió por Brun, ya después en la vuelta, también se mandó un gran partido, y con Galera creo que ya terminó de completar su adaptación, que acá en Chile se habla tanto, que no se tenía que acomodar, jugó con frío, jugó con lluvia, le ha tocado todos los escenarios posibles, la cancha mala, el norte tal vez, el domingo en el norte va a haber un poquito más de calor, entonces, buen dato ese, le ha tocado todos los climas. Y ha demostrado jugar de muy buena manera, de muy buena forma el mediocampo, adueñándose del puesto, y bueno, hay gente que está preguntando también, ¿por qué no le preguntamos por Mauro Morales? Va a poder ver la repetición de este programa, mucha gente también nos ve después de que hacemos las transmisiones, así que ahí puede ver todos los detalles que le preguntaba al comienzo a Emmanuel, claro. Habló de Morales. Sí, nos dijo que le cubría bien la espalda, igual es bueno saberlo de primera persona, porque a veces uno desde la galería o desde el televisor, uno ve otro tipo de cosas, o espera otro tipo de cosas, pero a la vez, y para ser bien honesto, es lo que uno cree y piensa, pero no ve los entrenamientos, uno no ve lo que el técnico le pide al jugador, no ve la planificación que hace el juego, uno puede criticar a veces ciertas funciones del jugador, pero no sabemos si eso es lo que le pidió el técnico, o sea, si lo sigue poniendo en titular es porque le cumplió el técnico y está conforme, o sea, tenemos que hacer la autocrítica de todo en ese sentido, y ver el fútbol en tercera dimensión, pero por eso puedo hablar con los protagonistas. Sí, sí, y que estén abiertas a responder también, porque personalmente he dicho que a veces se le nota incómodo desde la tribuna, jugando con un volante que corre tanto como Mauro Morales, pero él dice que le ayuda a su juego, esto de que Mauro corra tanto, Manuel nos dice que le acomoda también, porque no tiene que hacer tanto desgaste, y qué bueno que lo diga de primera fuente él también, espero que se vaya consolidando, así es que no encuentra el otro volante de la U, porque el jugador también lo dijo, se acomoda con Mauro al lado, jugando con doble seis, como se dice, o como el tapón solo ahí de cinco. Igual humilde, humilde, y lo voy a decir porque humilde, no por ser salamero, sino porque a mí me gusta cuando dicen, no, acá el fútbol chileno, la gente está acostumbrado a jugar con cuarenta mil, no una o dos veces al año, todos los partidos en el gigante rollito, hasta las masas, hasta las masas está ese estadio, o sea, el hombre está, por eso cuando de repente sorprende, así como la presión, y en Rosario, así que, incluso es más, es más difícil ser jugador de, o los clásicos mismos, que se juegan en Rosario Central News, ustedes saben por qué es denominado, de los clásicos más difíciles del mundo, jugarlo, ni siquiera ganar, no te hablo ni de resultados, sino de disputar un clásico, ustedes saben por qué? no, está denominado, porque generalmente, los jugadores que son de Newell, son hinchas de Newell, y los jugadores que son de Rosario Central, la mayoría son hinchas de Rosario Central, por eso se torna un, un partido bien trabado, bien friccionado, de, de harto metiponga, más que fútbol incluso, en muchas ocasiones, por eso, es uno de los clásicos más difíciles, al ser jugadores, sí, al ser jugadores, ya hincha fanático del club, y defender el club, o sea, 1500 anécdotas, la que me acuerdo yo, no se la quise preguntar, porque, no sé si estaba, pero hay un, un, un Brian Sarmiento, jugador que era de Newell, entró a la cancha de, gigante de Arroyito, que a, media hora para que empezara el partido, el clásico, de Rosario, y se metió a la cancha, con lente de sol, y empezó a recorrer, toda la, toda el estadio, todo el estadio, mirando desafiante a la tribuna, no sé, me imagino, yendo al Monumental, y que, no sé, Darío Osorio, salga a la cancha, lente de sol, poner a la U, y empieza a recorrer el estadio, viniendo sol, viniendo la cura gente, así como provocando, no sé, ese, ese es el, el tipo de, de clásico que se vive allá, que, que, bueno, es que es un país mucho más civilizado que el nuestro, hay que decirlo, pero, no quiere decir que, que el hincha de la U no, no sea bien aficionado a su club, yo creo que está a la par de, de varios, porque me encantaría que estos jugadores que están llegando ahora, ya empiecen a jugar en el estadio nacional, porque es muy distinto, esa misma, es muy, muy buena, muy buena anécdota esa, extraordinaria, me encantaría poder, que ya los jugadores empiecen a jugar en el nacional, que, el Santaluar es lindo, es romántico, pero es chiquitito, o sea, chiquitito, es romántico, pero el nacional tiene otra, otro estilo, otra cosa, o sea, es más imponente, te genera, aparte que tiene toda la historia que tiene, metí 40 mil personas, y una caldera en el nacional, pues más allá de que tenga la, la pista atlética, que, que a veces genera ese espacio entre el, el fútbol y, y la gente, pero, el estadio, el estadio así, es un estadio, o sea, es el estadio que tenemos. Sí, cuarto, yo creo que, 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 para los jugadores que, que van a debutar por primera vez en ese estadio, porque hay jugadores en este plantel que no han jugado en el nacional, entonces, me parece que, que cuando lleguen ahí, en este caso, Ojeda, y pueda haber ya con gente en el nacional, se va a imponer, o sea, se va a sorprender con lo grande que el estadio tal vez, con la gente, que esperemos que se juegue con más aforo, porque, también ese es otro tema, allá viene de jugar 40 mil personas en pandemia, y acá, mil y mil problemas, mil trabas para jugar, pero, pero me parece que, que Ojeda, ha, ha llegado muy bien a la usa, ha adaptado muy bien, y, y lo ha demostrado en cancha, creo que, que se muere un poco el mito con, con eso de que se tiene que acoplar, darle un poco de, de minuto, de a poco, porque, ya se ve que es un jugador de calidad con tan solo 24 años, y, y me parece excelente lo que ha hecho hasta ahora. Vamos con algunos comentarios ya, para ir cerrando este programa especial, que, que tuvimos el día de hoy, con Emmanuel. Quería, quería dar una información de las entraditas, ¿puedo? Antes de. Dame un segundito, dame un segundito. Esperemos que, sueño con tener a Neri Domínguez, la prueba del superclásico, pero, como decía un, un hincha de. Vamos a trabajar para eso. Un hincha de Racing, en la prueba del clásico, porque ahora si vienes clásico de Villanés, este fin de semana, decía, o sea, pierdo 5-0 este partido, y gano el clásico, yo así ya, me dejo golear, no a la U, sino a nosotros, digo, ya no molestaba a nadie, pero, dame a Neri Domínguez, el primer clásico. Nada más. Dale, nos va con la información. Vamos a trabajar para, para poder tener a Neri, desde ya. Bueno, quería informar que mañana, recién se va a tomar, hoy día, estadios seguros, carabineros, y gente del directorio de Antofagasta, estuvieron revisando, la intendencia también, estuvieron revisando el estadio, la parte sur de visita, que es donde le venden la entrada, a los clubes que van de visita, o sea, a la Universidad de Chile, se está arreglando, la están, eh, arreglando por un tema, que, que había pasado en Antofagasta, están viendo la posibilidad, de que se pueda dar, un aforo muy reducido de visita, para los hinchas de la U, pero esa decisión, la tiene que tomar, mañana, estadio seguro, antes de las 14 horas, estaría, estaría informando, si es que se va a poder dar, la entrada de visita, limitada, para Universidad de Chile, pero, mañana salen las entradas, entradas de, eh, salen las entradas de Antofagasta, y me informan, que si pueden comprar, no van a estar con, restricción, la parte de tribuna, ya, obviamente, que en esa parte, no pueden ir con, con camisetas, ni nada, tienen que ir vestido, eh, normal, no pueden ir de hincha, tienen que ir, eh, como civil, pero van a poder comprar, entrar a los hinchas, que quieran asistir, ahí, en la parte de tribuna. Usted no entiende lo que es, el hincha neutral, la misma pelea con General Velázquez. hincha neutral, hincha neutral, no te escuché, no escuché, qué dijo hincha neutral. hincha neutral, el hinche que puede ir al estadio, eventualmente, y se supone, que de ninguno de los dos equipos, va a haber fútbol, hincha neutral. claro, claro, pero mañana va a salir el, va a salir el link para, para que sean ya la venta de entradas de, para los de Antofagasta, y ahí el hincha neutral, va a poder comprar en tribuna. Es una buena noticia igual, una buena noticia, porque si no, no sale la entrada de visitante, que generalmente la entrada de visitante, es toda la galería de visitantes, y un porcentaje menor en tribuna, va a poder comprar ahí en, en tribuna general, solamente no tenés que ir con, con nada del, del equipo, y, y como consejo, no griten ni los goles, porque, y, contra general Velázquez, también había, para hincha neutral, tribuna general, eh, también era el mismo requisito, ir sin nada de la U, pero, eh, no sé si, la mala ocurrencia, porque, eh, incluso lo encuentro a Antti, y con tus, constitucional, pero, eh, se pusieron a, a cantar, a gritar los goles, y se fueron presos, e incluso le dieron derecho de admisión, para entrar al estadio, así que, sí, mejor, a mi amiga le dieron un año, mejor prevenir que lamentar, así que, si va a ir al, al, al Calvo Ivascuñani, va a comprar en tribuna general, bueno, grítalo, grítalo así como, para entrar, así que, mejor, para evitarse problemas, porque en este país, todo un problema, o sea, cualquier cosa, un problema, a esta altura, así que, buena información, el Fabi va y viene, no sé qué le pasa, está, 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 está buscando entrar, para la tribuna general, te lo caché ya, se metió al tiro, Paulina, a ver si me ayudas con, me ayudas con, algunos comentarios, con los comentarios de la gente, vamos, yo los leo, a ver, espérate, espérate, déjame ver si te los puedo pinchar, DJ San, que te los pincho, si estás de fondo, DJ San, que te pinche comentarios, ahí te lo está pincho, ahí te pincho, ahí llegó Fabi, lo espero, o lo digo yo, ahí se ponen todo el teléfono, llegué, llegué, sí, hay un problemita de señal por acá, lo siento, bueno, acá dice, dice, ojalá que Ojeda y Domínguez duren harto en la U, y no se vayan al tiro, pone ahí una carita triste, el camarada, acá también dice Rafael Gaete dice, yo creo que en medio campo defensivo hay, soluciona el tema del central y un lateral izquierdo, dice Rafael, es que solucionar esos problemas de la U, Ariel Rojas dice, me sacan una duda de Ojeda, su carta es 100% de la U, no, no, la U le compró un porcentaje del pase, ni siquiera llegó libre, como se especulaba, le compró un porcentaje del pase, y por eso Ojeda pudo llegar antes a la U, no a Ciner y Domínguez, que él llegó libre y tuvo que esperar a terminar el contrato, o si, porque si Ojeda también, si se llegaba a la misma condición, también hubiese llegado el 30 de junio, así que la U le compró un porcentaje del pase. Me gustó así lo que dijo Ojeda, que él quería llegar en enero, y trató de hacer todo lo posible, y realmente no pudo, y ahora ya no aguantó más, y dijo, yo quiero ir a la U. Siento que tenía a Carlitos TV, ahora estaría en su salsa. Mario Poblete dice acá, Mario, los felicito chicos, tremendo programa, nos dice Mario. Oh, muchas gracias señor, suscríbase, si no está suscrito, y dele like, si es que no le he dado like, van que no. van yendo para arriba. Acá, Berlín etémen brillo, nuestro camarada dice, faltó preguntar, si probó el completo chileno. ¿O el completo mojado? También, son dos tipos de completo, uno es nacional, y otro es internacional. Clark Ries, nuestro camarada también dice, bien con la entrevista, Pauli, muchachos, estamos ilusionados con Ojeda y Domínguez, y que se vaya armando una columna, que tanto nos hace falta, dice Clark. Cuando empezaste, leer el comentario, dijiste que se vaya, y pensé que iba a decir que se vaya a alguien, y a dar algún nombre. Rodrigo Flores dice, viene Manuel, con la, haciendo ahí con la U, con el emoji. César Peña y Lillo nos dice, buenas noches, y buena semana para Emanuel, a sumar los tres puntos el domingo, dice nuestro querido miembro, César Peña y Lillo. ¡Den miembro! Así, cuando tengamos un miembro, podríamos poner ese sonido, ¡Den miembro! Anto nos dice acá, grande Manuel, y le pone unos aplausos, para Ojeda. Una que grande, la taza, la taza. ¿Cuándo va a llegar la taza en las manos de Manuel? Acá Fabiola Carrasco nos dice, ¿qué va a ganar Emanuel? Muy buena entrevista, nos dice Fabiola. Vamos con otro comentario, acá Cristóbal Pizarro dice, se conocían con Nery, eso también lo dicen en la entrevista que tuvo con nosotros recién, dicen que es su amigo, dijo que era su amigo, son dos jugadores formados en el Canalla, jugadores que son de Rosario Central, así que se conocen ahí en el plantel del gigante de Arroyito. Yo sabía que Nery era de allá, lo que no sabía es que eran amigos, porque Nery se fue hace rato ya de Rosario Central. 16, por ahí se fue. Sí, se fue hace rato. Igual tienen harta diferencia de edad Emanuel con Nery, porque él tiene 24, Nery 32. Y en ese tiempo jugaban en el mismo puesto, podríamos decir, ahí Nery todavía no era central. Era un canterano cuando lo conocían. Sí, yo estuve viendo unas entrevistas de Manolo Gea y dijo que igual, mira, un buen detalle, a lo mejor se lo puede traspasar incluso a los jugadores jóvenes del plantel, donde decía que él le costó harto entrar a primera, por eso no tiene tantos partidos, o sea, tiene hartos partidos en primera, mucho más de lo que tiene cualquier jugador chileno a esa edad, pero le costó harto entre la reserva y jugar en primera, y ya con el Kili González se consolidó bien, tuvo ofertas para partir antes y finalmente se quedó para consolidarse en el club que lo formó, porque era el objetivo y finalmente lo cumple y tenemos hoy día un jugador más hecho. Exactamente, le costó un poco ese salto de la reserva al primer equipo y claro, jugó de central, como bien nos dijo, teníamos ese dato, Víctor, de que jugó casi un año con el Kili ahí de emergencia, lo salvó, nos dice, bromeando Emanuel durante la entrevista, y acá Eduardo Morales nos manda un saludo, dice, aguante la emisora, representando el sentir del hincha azul, dice, saludos desde Renca Azul presente ahí. Díganos de dónde, de qué parte arranca, acá presente Puente Peterson. Acá. Navarrete de Arranca, el vecino, Daniel Navarrete. Ahí contaba contaba Daniel, que también estuvo con nosotros, ahí la gente que conoce el canal puede ir a buscar esa entrevista en nuestro historial. Acá Jaime Dalo dice, con Ojeda Domínguez y unos cuatro refuerzos de verdad, tendremos un buen 2023. Hace el alcance. La arregló ahí al final. Claro. Vamos con otro comentario que hay, Manuel Olivares, dice, habló muy poco el tocayo, dice Manuel Olivares. Es con restricción la entrevista, no lo podíamos tener más, sino ya nos castigaron, así que mejor hay que respetar las reglas, las reglas del juego, como se dice ahí, que respetan las reglas del juego. Eris Quesada, y antes también igual a darle los agradecimientos a Prensa de la U por el jugador, pues si finalmente todo pasa por el área de Prensa de la U para poder llegar a Manuel Ojea, así que el agradecimiento correspondiente. Acá dice Erick Quesada, Campos, Navarrete, Domínguez, Tapia, que ponga ahí que Tapia pone en el once, y Castro, pensando en el domingo. Morales, Ojeda, Poblete, Osorio, Junior y Ronnie. Es que no sé, yo pondría a Bastián, pero el camarada ahí no lo puedo... Depende, si está por derecha, si está al lado de Navarrete, Pone a Domínguez por derecha y a Tapia por izquierda. Pero Bastián jugó de central izquierdo con Carrasco en el primer partido de la U, contra Caleta. Dijo que él la acomodaba cualquiera cualquiera de los dos lados, recuerdo yo. La cuestión es jugar. Cristóbal Pizarro dice, tres fechas para Chorri está bien para ustedes y otro camarada le responde, si se pueden, seis fechas más. La gente interactuando ahí. No, hay que, hablando en serio, el tema Chorri preocupa mucho, preocupa mucho porque es tu carta de gol, el único fichaje que podrías rescatar de todo este descalabro del verano, el único que podría salvar la plata sería el Chorri, a esta altura, si es que se pone las pilas, se enfoca y hace lo que tiene que hacer, pero Diego López tiene harta pegada ahí también, o sea, tiene que, el técnico tiene que desenvolverse con el material que tiene, esa es la idea de traer un técnico de su categoría, si finalmente Diego López no es un técnico cualquiera, trajiste un técnico del calcio italiano, te gusta o no te gusta, trajiste un técnico del calcio italiano, trajiste un técnico de Europa, y el hombre tiene que elevar los niveles, los niveles individuales, así fue como San Paolo y se consagró en la U, porque no es que a San Paolo le armaron un equipazo extraordinario, o sea, en la previa de esa gran temporada eran jugadores normales, normalitos, yo no sé quién sobresalía en cuánto nombre, a lo más, no sé, a ver, estaba Herrera, que era ídolo de la U, pero había, le había ido mal en Brasil, y había tenido un arquero del medio local, Pepe Rojas para qué decir, cuestionaba hasta cuando le entregaron la jineta, Marco González, que venía como descartado de Católica, estaba Albert, que era como el comodín, así, y mira, para mí Albert, Aceveo, ha sido de los pocos jugadores que me ha tapado la boca, porque en la previa yo dije, va, a qué viene a ver a Aceveo, a la U, así, no me tinca, y el hombre respondió, ha sido de los pocos que he dicho, y ha reconocido que no le tenía nada de fe, y supo dar vuelta a la historia, y en el medio campo para qué decir, Arangui venía descartado de Quilmes, ni siquiera de un equipo grande en Argentina, de Quilmes venía, Marcelo Díaz, que todos sabemos su historia, Mena, que era un proyecto, Eduardo Vargas, que también era un proyecto, canales que fue como el fichaje de la temporada, que costó como un millón y algo, y Castro no era ni proyecto, o sea, era como un, era más a largo plazo todavía, que tuvo hasta un lío con Cobrelova cuando llegó, se autodespidió, llegó a la U, le costó debutar, debutó, y se consagró, y fue la única consagración, o sea, ahí te das cuenta de la mano del técnico, o sea, ese es lo que uno aspira cuando llega un técnico como Diego López, que le dé identidad al funcionamiento, al equipo, y que eleve los niveles individuales, porque si fuese por pedir y pedir, cualquiera podría ser entrenado y tráiganme un equipo nuevo. Así es, acá nos dice Manuel Hernández, los felicito muchachos, muy buena entrevista desde Santa Cruz, y me gustó su humildad, que sea grande, en cancha, habla bien, eso, dice Manuel Hernández, por acá nos dice Jaime Hidalgo, también que está activo, comentando en nuestro programa, ahora falta Domínguez, gracias, ustedes son de primera, nos dice querido Jaime. Me emociona eso de tener a mi idea, me emociona. Oye, y Emanuel dijo algo que me, bueno, hemos hablado bastante por interno con él, pero me sorprendió que dijera que no le gusta hablar mucho, porque en realidad los argentinos son re buenos para hablar, él habla muy bien, en sí, hay que decir que se sabe expresar y sabe muy bien lo que tiene que decir, no le tirita ahí, como se dice. en comparación a un chileno, 10.000 kilómetros de diferencia, ahora, a diferencia con otro argentino, se nota que no le gustaba, porque igual era de respuesta precisa, no como, no sé, Montillo, que se explayaba harto, la Revey, la Revey, que se explayaba harto y en general, pero bueno, lo importante es que tiene la personalidad, o sea, no le gusta, pero lo hace igual, sabe de qué se trata esto, o sea, esto es, es parte del show, tener que hablar, mostrarse, oye, si Bastián Tapia entiende también esto, Bastián Tapia también es de hablar, mira, no sé si le gusta, pero lo entiende, entiende que tiene que hacerlo y lo hace, y eso ya le da, sobresale con el resto de los cantinanos que hablan poco, ya por eso le he entregado a la jineta, porque eso te demuestra un grado de personalidad. Tiene cercanía con el hincha, si tú lo paras para una entrevista te responde, tiene eso que le falta a los jóvenes y no solo a los jóvenes, sino que al jugador chileno le falta demasiado poder poder hablar. Pero, claro, Emanuel, claro, no le gusta mucho hablar, pero yo creo, como dijo, ahí estaba en deuda, tenía que hablar sí o sí, o si no, íbamos a seguir buscando. hoy día, el campo a mí me gustó cómo estuvo hoy día en conferencia, anduvo bien, buena respuesta, se expresó bien y entendimos todo y nos quedamos claritos. Ahora, él tiene que asumir ese rol, o sea, hoy día es el arquero titular de la U, no es el arquero titular de San Luis, no es el arquero titular de Puerto Bono, el arquero de la U, y el arquero de la U tiene que tener esa personalidad de cara al hincha, o sea, esa idolatría que tiene con Johnny Rara tiene que llevarse a cabo en todo aspecto, no solamente en la cancha, Johnny era de los jugadores que siempre hablaban, perdiera, ganara, Johnny siempre daba la cara y eso se valora, se valora en los líderes, ahí te demuestra cuáles son los líderes y quién no son los líderes, sin ir más lejos, hoy día he dicho como cuatro veces eso, el caso más emblemático a Luis Felipe Gallego, o sea, le entregaban la jineta, la presentación, no lo escuchamos nunca más en la vida, ¿qué te quiere decir eso? Que un líder, difícil, porque los líderes se demuestran en las malas, en las malas cuando tienen que salir a hablar y no es hablar a los micrófonos porque los micrófonos son un medio para la gente, que es la única forma de enterarse y saber el sentir del plantel y de los jugadores, que tanto quiere el hincha, o sea, el hincha que lo único que quiere saber es qué pasa con sus jugadores. Sí, mira, acá la gente ya empieza a hablar también del mercado de fichaje y alguno insiste con Marcelo Díaz, teniendo ya Ojeda, alguno le dan con el Chelo Díaz, y creo que actualmente no es la posición de jugador que necesita la U. y realmente creo que ya no lo van a traer, o sea, la gente lo tienen como un ídolo, es hincha de la U, Marcelo, pero creo que no lo van a traer ni hoy día, ni mañana, ni pasado, no están los planes y no va a estar en los planes de la U, ya no estuvo, cuando tuvieron la oportunidad, menos va a estar ahora. No, y la zona ya está sobrevoelada, hay otra, a menos que juegue lateral izquierdo, que lo dudo. Bueno, acá dice Fabiola que ya le cae mal el Chorri, y yo esperaba mucho de él, y hay otro camarada que le responde que se cayó con el clásico, con eso fue como el detonante para que Chorri perdiera confianza, me dice un camarada en otro comentario. Mira, respecto a lo de Chelo Díaz, Cami nos dice aguante el Chelo Díaz, sí, totalmente, o sea, es un ídolo del club, es un referente, pero no se vieron los tiempos, el jugador cuando estaba apto no se ofreció tampoco, así que creo que lo del Chelo dentro de la cancha no lo veo en el club, sinceramente. mira, yo no lo descartaría tan de plano, personal, una opinión muy personal, en cuanto a tomar ese rol que no ha podido desarrollar de buena forma Felipe Seymour, que siempre fui un contra de que Felipe Seymour tomara ese rol como la cara visible de la U, para mí era antes Marcelo Díaz, Matías Rodríguez, hasta José Rojas, pero no Felipe Seymour, mira, si en enero cuando ya se abre más el mercado y puedes traer muchos más jugadores y se necesita un jugador que represente al club, pues puta, yo no lo descartaría a Marcelo Díaz. Ahora, sí, no soy tan salamero ni lame botas como para hacer con esa idolatría desmedida con Marcelo Díaz y yo tengo mi crítica en particular con Marcelo Díaz que él tenía que haber llegado o haberse ofrecido no ahora ni el año pasado, sino hace dos o tres años atrás, cuando estaba en plenitud el 2018, a lo más el 2019 cuando la U estaba mal en la tabla, a lo más y haber dicho ya vengo a dar una mano en plenitud, no cuando ya estáis sin jugar, las lesiones también te agobian, ya eso es como no me queda otra, más que convicciones como es lo que hay. Sí, comparto, comparto que hay una, no sé si culpa, pero una responsabilidad dual entre el club y el jugador también que es muy importante su decisión, sus ganas de venir. Escuchamos, queda que... El 2019 igual lo buscó si Polaco y Superman igual lo sondearon, pero... Pero me refiero a que él no quiso, porque estaba en un buen nivel en Racing, no me saquen de acá, me estoy transformando en ídolo, el clásico en Independiente, entonces faltó, faltó también una química entre el jugador y la dirigencia. Y un mea culpa también, o sea, no solamente decir que el club no me quería, porque cuando el club te quiso, tú no quisiste, o sea, hay que ser realistas, o sea, no tirar palos porque sí. Tiendo que somos bien críticos con la dirigencia, pero la realidad es la que vale, acá el camarada X Vitrate dice, no se puede caer en el clásico, Chorri, si es uruguayo, la concha de su madre, dice. ¿Por qué no entendí el mensaje? No, lo de Chorri, que perdió la confianza en el clásico, entonces, ¿cómo al ser uruguayo no se puede caer en confianza en un clásico, dice? Si es uruguayo. Igual es especulación lo que hacemos, de ahí, de ahí, mira, para mí Chorri el único partido que rindió fue con Calera para ser sincero, para Antofagasta no lo vi, contra Newblend se fueron los penales, y contra Higgins tampoco lo vi, así que es como una referencia al clásico, pero para mí la fecha 1, y ahí se murió el rival, la fecha 1, los actriz, chau. Correcto, correcto, después, si bien son ocho goles, casi la mitad o la mitad son de penal, y bueno, se ha visto tan activo como sí con la Unión Española, un delantero que ha tenido lesiones con la U, lamentablemente, lesiones que no dependen de él, sino que son parte del juego, una herida que no se sanó, y bueno, esperemos que repunte, porque la U ya tiene un déficit de goles con Ronnie que no está derecho en el arco, con Chorri, qué decir, Junior, que es la tercera opción, y el Opel lo saca de la titularidad cuando venía marcando en dos partidos seguidos, nos parece raro, ojalá el domingo Junior, la que tenga, si es que es titular primero, pueda convertir y pueda ser determinante en esas jugadas, sabemos que no es un jugador que no está haciendo un gran despliegue, que no presiona tanto, pero bueno, viene con la fecha para arriba como se dice en el play, en los juegos del play, y ojalá tenga algún balón bueno en ataque y pueda convertir algún gol para la U el domingo, porque ya lo venía marcando en Copa China en los dos partidos contra General Velasquez. Así es, y tampoco te puedes olvidar para el domingo apostar por la U en Cateo, muy importante para poder ganar Luquita, hoy día estaba tirado el chancho como se dice para apostar en Cateo en Copa y Artadores, a la Segura con Palmeira que dio la talla ampliamente hoy día, así que... A la Segura con Palmeira y Flamengo, Flamengo a 6-1 a Tolima. Con Dureña, donde se hace la calle. A parte chicos, con Cateo pueden ganar mucho más con la ayuda de Emisora Huillanguera, ¿saben cómo? ¿Cómo? Muy fácil, ingresa el código emisora en Cateo.com y obtendrás hasta un 10% adicional en tu primer juego, o sea, si apuestas 20.000 pesos, te daremos 4.000 pesos adicionales para que puedas seguir jugando y ganando porque con Cateo.com y Emisora Huillanguera ganas. Excelente, excelente. A ver, rellena un poquito, rellena un poquito. Mira, si le hubiese gustado más de 5 goles a Flamengo, era asegurado, ahora 7-1. Así que para la próxima no lo dube que con Cateo gana de verdad, ahí está el QR, tiene que meter el código emisora ahí en mayúscula para tener este 20% extra en su depósito, así que nada, juegue y gana de verdad con Cateo.com Y aparte de eso, lo que más me gusta es la primera, porque si ingresas el código y es tu primera apuesta con Cateo es libre de riesgo, Paulina. ¿Cierto? Así es, ¿me escuchan? Creí que había puesto, es libre de riesgo la primera apuesta, porque tienes que ingresar a Cateo.com y apuesta por los azules en el campeonato nacional o en Copa Chile, si no lo has hecho todavía, suscríbete y puedes tener ahí la apuesta libre de riesgo, o sea, te devuelven hasta 25.000 pesos te puede devolver Cateo en tu primer depósito y que tú juegues por la U o por cualquier... Sí, por el equipo en realidad y decirle al hincha que no solo puede apostar por Universidad de Chile, también hay tenis, hay distintas disciplinas deportivas para que puedan apostar ahí todos los que le encanta apostar ahí en este casino virtual que es Cateo.com puede ganar muchas luquitas y el que sabe, Juan Sandoval ahí, nuestro controlador el día de hoy es seco para la apuesta. Fabi, igual, que se hace ahí un poquito... nos tiramos las castillas por interno con Sandoval. Hoy día Cateo me devolvió plata porque le apuesté a Garín, me datearon mal, mal dateado. Maldado ahí. Hoy había un boyanguero en las tribunas de Wimbledon, por ahí una foto. Sí, no, acuérdate que Garín es... La mufa. Acuérdate que Garín es indio, ya. Blanco. Pero ¿y el tenista ese que subió a sus redes sociales con la bolera de la U? ¿Cómo se llama? ¿Qué será ese muchacho? Sebastián Corda. Sebastián Corda. ¿Ese no es hijo del Corda? Había un tenista Corda, el que jugó a la final con Marcelo Río, de Australia. ¿Peter Corda no era, no? ¿Será el hijo? Me parece, me parece que el hijo de Marcelo Río. ¿De Marcelo Río no? De Corda. O sea, de... Perdón. No le estáis cargando, ya tiene como día, Tiene como día, Le estáis cargando otro. Pero ese lo... Esa final que yo demostraba que fue con Dobby. Esa final de Australia creo que fue con Marcelo Río que finalmente al tiempo después se demostró que estaba pechigateado el hombre. Pero igual se quedó con el Gran Slam. Pero lo que no te puede... ¿Eh hijo? Sí, Sebastián es hijo de Peter. Yo soy más del tenis más antiguo. O sea, para mí el tenis murió cuando se retiró Fernandito. Ahí murió para ver el tenis para mí. Lamentablemente. Fernandito que también hizo cuartos de Wimbledon y perdió con Federer. No con un australiano loco. Perdió con Federer. No con un Chaya. Pero también es indio. Fernandito. Vamos con Restaurar el 7 porque este día domingo para la gente que no va a poder viajar que está medio carosil hoy día el pasaje en avión pero va a poder ir a Restaurar el 7 en vez de gastar ¿Volví? ¿Ahora? ¿Se me había pegado? Sí, ahora sí. Ahora sí. No, yo parece que me pegué. Dale nomás. Ah, ya. Ahora sí. Yo me escucho bien. Así es para todo el hincha que no puede ir al estadio o no puede estar en Antofagasta puede estar en Restaurar en el 7 ubicado en Gladys Marín 7002 en la comuna de Estación Central puede ir a disfrutar el partido en pantalla gigante chico en pantalla gigante en Restaurar en el 7 y si dice que viene de parte de Emisora Boyanguera por el mes de julio tendrá el 10% de descuento en estos exquisitos y sabrosos churrascos completos chorrillana ceviche hay de todo las mejores cheladas micheladas piñas coladas y ya me dio sed ahí dicen me dio sed con tal de ir ahí a Restaurar en el 7 lo pueden disfrutar el partido de la U y todos los partidos nacionales e internacionales también lo pueden disfrutar en Restaurar en el 7 en Gladys Marín 7002 Soy de la U también no olvide la gente que se está uniendo recién a nuestro canal de YouTube estamos todos los días martes a las 22 horas con el show del Buya y también vamos a estar con la previa de la previa el día sábado desde Antofagasta desde el hotel ahí en no sé si esa ciudad chilena no tengo idea pero Antofagasta vamos a estar el día sábado con la previa de la previa y también el día domingo vamos a estar desde el Estadio Calvo y Vascuñán para el duelo entre Pumas y Azules vamos a estar el partido de las 3 tipín 2 de la tarde vamos a estar en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube para llevarte todos los detalles todos los polmenores a ver si encontramos algún hincha neutro ahí en la tribuna en una de esas lo encontramos por ahí hablamos despacito para callado para toda la gente que no va a poder estar en el estadio que no vamos a poder estar en el estadio pero vamos a poder estar siguiendo esta transmisión con todo el fervor al estilo de Emisora Boyanguer así que vamos ya despidiendo este programa especial donde tuvimos al gran Emanuel Ojeda para la gente que se conectó tarde que no alcanzó va a estar la repetición en el canal de YouTube véalo tranquilo disfrútelo un jugador que le ha portado harto en poco tiempo no ha sufrido Nicolás con el frío sufrió dijo con el frío parece que está sufriendo estamos sufriendo todos con el frío yo creo yo creo que cada día yo parece que ya me estoy cambiando de invernista a veranista porque realmente ha sido un invierno crudo yo prefiero el invierno acá hay hay un comentario que dice está lloviendo tanto porque llegó un buen volante a la el otro día tembló también en una de esas ha temblado harto en el norte en el sur han hecho las cosas muy bien me preocupa como decían con el masterclass ahora que decían con el masterclass era como no se equivoca como era una cosa así era como hace todo bien algo así todo bien el masterclass es como piñera salió presidente pero nadie votó por él ahora el rogerio no nadie nadie lo bancaba no yo siempre supe que era chanta yo siempre acá y nunca me gustó y cuando uno veía las conferencias veía las 1500 caritas así como de sudor de calor subiendo selfie algunos con el masterclass ahí dándole color hoy día todos le hicieron la desconocida así que y mereció hay que hacer la desconocida porque no sé bueno siempre quedó la duda porque te acordes que una vez conversamos en el programa el tema no solo lo que dijo el presidente independiente del Valle sino que nadie lo conocía no había ni una foto del gran gerente deportivo del gran equipo independiente del Valle y no había una sola foto era como no sé hasta como una estafa la cuestión así como qué onda no había ni una foto como nadie lo conocía así como quién es ninguna referencia solo el presidente de esa entrevista el único que lo conocía el único que lo conocía como que nos trajeron al utilero parece así como el utilero ya y fue como lo que dijo el presidente que no se refería al fútbol sino que solo a los números más encima de la única entrevista que había porque hizo hizo un curso ahí en el mismo club de contador así de finanza en fin ya muchachos hasta acá dejamos este programa el día de hoy especial siga conectado a nuestra página web todos los días con la mejor información del romántico viajero en emisorovienguera.cl suscríbase al canal recuerde que a los 1500 suscriptores vamos a sortear el short de Gustavo Javier Canales Bustos el hombre general Roca que salió campeón con la U el 2011 el 2014 pero el short es del 2014 con las casitas y con las casitas y también a los 2000 suscriptores parece que no quieren la camiseta de la leyenda del candado azul del samurái del padrino de Campito ahí tenemos la camiseta para los 2000 suscriptores la camiseta utilizada no es estampada ni comprada no es del perso no esta la utilizó Juni Cristian Herrera Muñoz el hombre de Angol la utilizó en 2018 así que mucho cuidado 2000 suscriptores o si no yo creo que si si pasa si pasa un poquito me la voy a dejar para mí la voy a vender así que lo dejamos hasta acá Fabián gracias a toda la gente que estuvo conectada con nosotros que participó que le dio el like que se suscribió y no se olvide siga con nosotros nos vemos el día viernes el día sábado nos vemos el día domingo y todos los días a través de nuestras redes sociales muchas gracias abrazo muchachos vámonos abrazo Víctor ¡Gracias!